de la mañana. Y ya a las 10 de la noche, un descenso en la temperatura, marcando los 27 grados centígrados, ambiente agradable, cielo despejado, sin pronóstico de lluvia y la humedad relativa en 64%. Las temperaturas y condiciones para García, 31 con 19, cielo parcialmente nublado en Santa Catarina, en San Pedro, las temperaturas máximas superando los 30 grados con mínima de 19 grados centígrados para el municipio de Santiago, la máxima llegando hasta 32 grados centígrados. Iniciamos el fin de semana con temperaturas calurosas, Escobedo 32, mínima de 21, para San Nicolás también la temperatura máxima de 32 en Guadalupe, Juárez, en Apodaca, con mínimas de 20 a 21 grados centígrados. Para Pesquería y para el municipio de Cadereyta, la temperatura máxima para esta jornada llegando hasta los 33 grados centígrados, con sensación térmica hasta de 35 grados y las mínimas entre los 22 a los 23 grados centígrados. Le comento, el índice de radiación solar en esta jornada se encuentra en nivel 11, esto quiere decir que es extremo, así que cargue con algún bloqueador solar si su salida es de 12 a 4 de la tarde, hidratece también bastante bien. Para el día de mañana, sábado, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados por la tarde, la máxima alcanzando los 33 grados. Para el día domingo, máxima 33 con mínima de 22 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia en un 20% y ya para la próxima semana, este mismo va a disminuir. Lunes, martes, miércoles, cielo medio nublado, con temperaturas por la tarde alcanzando los 35 grados centígrados, otra vez ambiente muy caluroso, con mínimas entre los 21 a los 22 grados centígrados en el transcurso de la mañana y también por la noche. Le comento, en información nacional va a continuar un canal de baja presión por todo el sur y por el sureste de la República Mexicana, esto mismo estaría generando inestabilidad en el ambiente. Para Cancún, para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez, hay pronóstico de precipitación activo con temperaturas máximas de 29 a 34 grados, con mínimas de 22 a 23 grados centígrados. En Veracruz, una máxima de 32 con mínima de 23, un cielo medio nublado. Para Celaya, la temperatura máxima para este viernes llegando hasta 31 grados centígrados, que ya en el transcurso de la noche se viene un descenso marcado en las temperaturas, marcando el termómetro los 14 grados centígrados. En Reynosa, 30 con 22, cielo medio nublado. Torreón despejado, también para Chihuahua, con temperaturas máximas de 32 a 33, las mínimas de 14 a 17 grados centígrados. En Mazatlán, en Guadalajara, cielo soleado, 29 a 30 grados como máxima, de 14 a 20 grados como mínima. En Acapulco, cielo parcialmente nublado. La máxima de 32 con mínima de 24 grados centígrados. En Tijuana, cielo soleado, ambiente fresco para esta noche de viernes, 10 grados centígrados con máxima de 21. Y también para el territorio tejano, para El Paso, máxima 28, mínima de 14. Y para Macal en la temperatura máxima de 30 con mínima de 23 y un cielo parcialmente nublado. Y ya por último, le informo que para esta jornada de viernes, la salida del sol a las 7 con 6 horas y la puesta a las 20 con 11 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente viernes.